Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Estamos aquí de nueva cuenta en la cocina de Neptuno, Alimentos del Mar. Yo soy la chef Alejandra Alcalá y como siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy haremos una receta como todas, riquísima y súper fácil de hacer. Unos deliciosos tacos gobernador con salsa macha y camarón pacotilla. ¿Qué les parece si me acompañan? A ver el procedimiento. En un sartén, agregamos la mantequilla y acitronamos la cebolla. Enseguida, agregamos los pimientos sin dejar de remover. Ahora los camarones. Bañamos con el jugo de limón y esparcimos la salsa macha al gusto. Dejamos un par de minutos a fuego bajo y retiramos. En un comal a fuego medio, untamos con ayuda de una servilleta un poco de aceite para freír. Sobre él, ponemos las tortillas y el queso al gusto. Encima, la preparación anterior y al estar dorado, terminamos. Ahora sí, lo ponemos en nuestro plato, agregamos aguacate al gusto, un poco más de limón y listo. A disfrutar. Muy bien, pues ya tenemos aquí el resultado final de la receta del día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Neptuno Alimentos en Mar. También no olviden suscribirse para encontrar como esta y más recetas. Y pues no olvidemos que cocinar es un placer, que se debe compartir. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.